¿Crees tú que es muy alarmista o alocado decir que España va por el mismo camino que Venezuela? Y vamos a ganar, por la buena o por la mala, vamos a ganar, siempre a ganar. Las izquierdas se volverán a presentar y volveremos a ganar, y volveremos a ganar, y seguiremos gobernando. Yo personalmente no creo que es muy alarmista pensar y encontrar patrones. Un país que la mayoría de sus instituciones públicas están siendo lideradas por personas del mismo partido. ¿Quién es España o es Venezuela? O sea, nosotros los cubanos nos dijeron, cuidado con Chávez, cuidado con las políticas que hicieron que Cuba se convirtiera en cuba. Tuvieron que pasar tantos años para nosotros darnos cuenta que Venezuela sí se ha convertido como Cuba, y es lo peor. El problema es subestimar la capacidad de destrucción de esas políticas. Bueno, Rebeca, esas cosas y esas conexiones fortuitas que suceden online me llevaron a escribirte. De verdad que te agradezco un millón que hayas aceptado la propuesta de venir aquí a mi canal a participar de esta entrevista. Y bueno, quería comenzar así, lo más natural y espontáneo posible. ¿Quién es Rebeca? ¿Cuánto tiempo tienes en España? Y que nos comentes así toda tu experiencia. Vale, perfecto. Bueno, me presento, soy Rebeca González. Soy científica de datos en una consultora, pero también soy un espíritu emprendedor. He iniciado múltiples proyectos desde que llegué a España, pero incluso antes de llegar a España. Llevo más de ocho años viviendo aquí, particularmente en Sevilla. Y bueno, tuve un año de Erasmus en el que tuve la oportunidad de vivir en Budapest, en Hungría. Así que bueno, sería como casi ocho años aquí en España y un año allá en Budapest. Wow, son muchas aventuras en ocho años. O sea, llegaste aquí con 21 años. Sí, llegué aquí con 21 años, exacto. Vale. Eso fue, si fue hace ocho años, fue en el 2016. En el 2016. Vale, vale. Sí, es porque, bueno, me imagino que has visto que hay como varias olas migratorias a España. Mi familia y yo vinimos en el 2017. Cuando, sabes que en el 2017 hubo el año de las protestas y tal. Y claro, ya así, a medida que terminaba el año, ya era como que la esperanza iba bajando. Y nosotros llegamos aquí en noviembre y justo vamos a hacer siete años. Bueno, 21 años llegaste aquí. Y de una vez ya tenías un plan, ya habías visto, mira, voy a estudiar. O llegaste y dijiste, bueno, vamos a ver qué puedo hacer aquí. Bueno, te comento que mis ganas de estudiar ingeniería informática vienen de mucho antes de haber llegado a España, ¿vale? Vale. Y yo me voy a estudiar en bachillerato y estaba pensando en qué voy a estudiar. Y un primo mío me dijo, de todo lo que te gusta hacer, elige lo que tiene más salidas y lo que te genera más dinero. Y entonces, a partir de eso, estuve filtrando carreras y me di cuenta que me gustaba mucho la informática. Me gustaba mucho jugar videojuegos. Y también tenía dos primas que habían estudiado ingeniería en sistemas en Venezuela. Y yo buscando un poquito más de información al respecto, descubrí que pagan muy bien. O sea, había un amigo mío que ya estaba trabajando en tiempo parcial, que me decía que las personas que eran ingenieras en sistemas y que justamente eran un par de chicas en su empresa, ganaban muy bien. Y se lo pasaban todo el día en el ordenador. Que ahora digo ordenador, pero ya estoy acostumbrada aquí. Tranquila. Sí, estaba tratando de la computadora. Y yo dije, bueno, eso suena bastante bien. Y de hecho, entré a estudiar un par de años ingeniería en sistemas en Venezuela hasta que, bueno, mi familia se dio cuenta que Venezuela solamente estaba adentrando en muchísimos problemas, ¿no? Estaba básicamente viéndose la peor cara de la dictadura. Que ahora sí que la hemos visto, yo creo que de todos los ángulos. Pero en aquel momento yo creo que habían personas que decían, bueno, tampoco es tan malo. Pero, bueno, mi familia tuvo la oportunidad de mudarse a España. Y, bueno, yo la tomé. Y no pude terminar la carrera de ingeniería en sistemas allí. Pero cuando llegué a España, lo que hice fue comenzar a estudiar una FP. Que es un grado técnico superior muy práctico. En ese caso fue el de desarrollo de aplicaciones multiplataformas, que es como DAM. Y luego de eso estuve trabajando un poco, o sea, un tiempo. Y descubrí mi amor a la inteligencia artificial con proyectos míos propios. Y por ello, pues, decidí entrar en la carrera de ingeniería informática como tal. Ya entré. Ya traías el deseo de, incluso estudiaste allá, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Para las personas que, sabes que, claro, tú ya dices ordenador. Pero, claro, todavía hay ciertas cosas. A mí todavía me pasa que no manejamos con exactitud. Y a veces la FP es una de esas cosas. Para una persona que está en Venezuela, no se sabe qué es una FP. ¿Cómo podrías tú explicarle a mí una FP? ¿Es? Vale. FP en España significa formación profesional. Y es un técnico superior de dos años. Entonces, aquí las carreras duran normalmente cuatro años. Que es la ingeniería informática. Y luego están los técnicos superior, FP, que duran dos años. Y son súper prácticos. Y están muy bien. Están muy, muy bien. De hecho, si en un momento es algo que quieres directamente como entrar a trabajar en informática y no quieres como tomarte mucho tiempo en aprender álgebra o matemática, pues, yo creo que lo ideal es apuntarse a un FP, un técnico superior. Vale. Vale. Y yo tengo una idea de que las FP están dirigidas más hacia carreras, como has dicho, prácticas. Pero no sé si eso es cierto. Es decir, si entre las opciones, cuando tú quieres hacer un FP, yo he visto, por ejemplo, no sé si hay las mismas carreras que en una universidad. O son solamente, por ejemplo, mecánica, electricidad, el desarrollo de aplicaciones. Uno es que es como más específico, no es como informática en general, sino que es específicamente el desarrollo de aplicaciones. ¿Es así que son materias más prácticas o puede haber carreras tipo universidad? Bueno, yo hablo desde mi experiencia en informática. Es muy práctico. O sea, yo vi asignaturas de desarrollo web, diseño web. Luego, desarrollo de aplicaciones móviles. Luego, una incluso de desarrollo de aplicaciones de Windows, de sistema operativo de escritorio. Y a mí me pareció muy práctico. No sé si hay alguna carrera un poco más teórica en otros ámbitos, porque puede ser. Porque también existe FP mecánica, FP de administración de empresas. Hay más ramas y sectores. Pero en informática es súper práctico y, a ver, me parece súper bueno. O sea, yo al entrar a la carrera tenía que hacer unas prácticas. Y a partir de entonces, tenías como ese primer contacto con el mercado laboral y tu primera experiencia. Y la mayoría de las personas las contratan luego de esas prácticas. O sea, que sales de allí, yo diría que la gran mayoría de los casos, con trabajo aquí en España. Vale, para las personas que te preguntan qué son prácticas, son las que en Venezuela conocemos como pasantías. ¿Eso lo haces en qué momento de la carrera? Al final, al final. Yo terminé, claro, yo terminé en abril de estudiar, digamos, ya había pasado todos los exámenes. Y en abril, exacto, tienes que comenzar a hacer las prácticas, las pasantías. Vale, y en el proceso de prácticas, ¿cómo es ese proceso? ¿A ustedes le dan opciones? ¿La universidad o la FP tiene contacto con empresas? ¿Tú puedes escoger libremente alguna empresa que esté buscando alguien para hacer prácticas? ¿O cómo funciona? Tú lo puedes buscar también, pero en mi caso, donde yo estudié, la FP, ellos tenían como un portafolio de empresas con las que ya habían trabajado antes. O sea, que ya habían tenido como buen feedback de los estudiantes, que les gustaba trabajar allí. Entonces, bueno, normalmente nos distribuían allí ellos a dedo. Yo particularmente les ofrecí varias startups que yo conocía personalmente porque me gusta mucho el mundo del emprendimiento. Allí un poco a cada quien decide cómo hacerlo. Al final, yo hice las prácticas en una empresa conocida, una consultora, a Yesa. Y justo después de los meses de prácticas o de pasantías, me contrataron a tiempo completo y muy bien. Empecé a trabajar como Big Data Developer. Así que, bueno, yo diría que ellos te lo pueden gestionar, pero tú también puedes buscarte tus empresas y hacer esas pasantías. Qué bien, qué bien. Eso es un caso de éxito y te felicito. Tú estudiaste en Venezuela. Si tú tuvieras que comparar cómo es el sistema educativo, las clases. No sé si el sistema de formación profesional al que tú fuiste fue online, mixto o presencial. Pero si tuvieras que comparar estudiar en Venezuela con estudiar aquí, ¿cuál dirías tú que son las diferencias? Así que, ¿te impactaron choques culturales o lo que más te marcó? Vale. Bueno, yo diría que una principal diferencia que noté es que aquí, por lo menos en la carrera, tanto FP como en la Ingeniería Informática, se estudia solo informática. O sea, en el caso mío, personal, en donde yo estudié. En la Universidad de Sevilla, que es donde dice la Ingeniería Informática, y en la LFP, que fue un colegio llamado ISNervión, que es que normalmente se hace en ese tipo de colegios, solamente te van a dar informática, solo informática. Y todas las variables o variantes de informática. O sea, gestión de software, seguridad de aplicaciones, siempre vas a hacer informática. En ningún momento vas a ver algo como historia, no vas a ver como ética, no vas a ver filosofía. O sea, entonces yo diría que esa es una diferencia. Bueno, yo lo que pasa es que también comentar que en mi caso, yo como hice la FP, yo pude convalidar muchas asignaturas al entrar a la Ingeniería. Entonces se me hizo un poquito más corto. No estudié los cuatro años completos. Estudié tres años y medio. ¿Y eso lo convalidaste por tus estudios en Venezuela o por la FP? Por la FP. Yo de Venezuela no me pude tener nada. Qué pena. Lamentablemente. Sí. O sea, y bueno, yo te lo digo porque yo también, o sea, yo creo que me gusta ser muy transparente. Yo en Venezuela no pude entrar a la UCB. UCB, sí. Ni a la USB, que es a la que yo quería entrar. Y entonces mi tía me dijo para ella pagarme la universidad privada. Pero en ese momento yo no quería eso. Yo dije no, no quiero, o sea, no quiero hacerte pasar por ese, digamos, esfuerzo extra cuando intentaré de todas las maneras posibles entrar a alguna carrera en lo posible que sea gratuita. Y entonces hice el examen de entrada en Venezuela y entré, fue a la UNEFA. Yo no estoy orgullosa para nada, pero bueno, al final uno lo que tiene es que centrarse en su carrera. Eso es lo que estaba haciendo. Y yo, o sea, lo digo, allí hay un adoctrinamiento tan grande y tan heavy que es palpable. O sea, yo creo que nadie puede negarlo. De hecho, tuve un par de profesoras. Yo estudié allí solamente dos años, no fue mucho, pero bueno, en esos dos años yo conocí profesores que habían despedido porque aparentemente como que no estaban, o sea, alineados o lo que sea. Y vamos, justamente esos profesores eran súper, súper chéveres y súper inteligentes. O sea que no digo que todo el mundo allí es chavista, no digo que todo el mundo allí ha doctrina, pero por lo menos yo cuando estuve estudiando allí lo notaba, o sea, estaba allí. Claro, no, y es una pena que hayas visto tú misma con tus propios ojos que los profesores que a lo mejor se dedicaban más o tenían buena disposición con los estudiantes fueron los que fueron sacados de allí. Y seguramente los que a lo mejor no daban su mejor versión, no daban la mejor instrucción a los estudiantes, seguían allí como si nada. Exactamente. Vale. Primera experiencia laboral fue prácticamente aquí en España, antes nunca habías trabajado. Yo, a ver, yo había programado yo por mi cuenta haciendo cursos online. Había uno que se llama, no me acuerdo ya, pero fue hace muchísimos años, cuando en 2011, o una cosa así, Aula Fácil creo que se llama y luego un par de cursos online que iba encontrando y lo fui haciendo. Ay, me gustaba mucho también. A ver si lo consigo. No era Udemy, era como Udemy, pero era como Udemy, y tenían cursos gratuitos. Y empecé también. Tú eras autodidacta y tú empezaste a buscar lo que estuviese disponible. Eso es, sí, sí. Qué bien, qué bien. Y cuando comenzaste aquí a trabajar, ¿qué te pareció? Yo, o sea, evidentemente la primera parte fue como pasante. ¿Es eso cierto? ¿O es eso como en Venezuela que sabes al pasante no lo ponen a hacer de todo y tal? ¿O sabes, tú lo viviste más bien como si fuera un trabajo normal, solamente que estabas en práctica? Yo en las prácticas fueron muy dedicadas a informática, sí, solamente. O sea, yo tuve allí un mentor, ¿vale? Y también tenía un responsable oficial, pero con eso no hablaba casi porque era como un project manager, un líder de proyectos, entonces siempre estaba ocupado. Entonces me colocaron a un compañero más cercano que iba a ser mi mentor. Y estuve desarrollando un monitor de sensores de contadores de luz, ¿vale? Y súper chulo. Fue un proyecto, a mí me encantó. O sea, yo estaba un poco asustada porque era la primera vez que estaba, ¿no? Como en un ambiente profesional desarrollando. Pero súper bien, o sea, cualquier duda, él me la resolvía. Y también me decían, mira, bueno, cuando me equivocaba también me lo decía de forma totalmente directa. Sí. Así que sí, me sirvió mucho. Y teníamos hasta dailies, fue la primera vez que estaba como trabajando con este tipo de iteraciones. En cinco minutos hay que explicar todo lo que has hecho y el grupo entero tiene que ir rápidamente hablando de los avances. Entonces, pero sí, todo el tiempo yo con mi escritorio, con mi puesto y en lo posible también estaba haciendo incluso cursos allí. Porque me decían, bueno, cuando tengas tiempo, si tienes tiempo, haz este curso, lee este otro libro. Me dieron acceso a un par de recursos para aprender un poco más de SQL, escala, que es como para Big Data, que era lo que estaba yo allí también enfocándome. Y luego, sí, cuando me contrataron, es verdad que me salía un poquito de ese Big Data, porque tenía la necesidad de desarrollar más la aplicación web. Entonces, estuve trabajando con Angular y con Java, que era justo un poco distinto. Aquí estoy hablando un poquito más técnico, pero es un poquito distinto a lo que yo estuve haciendo al comienzo. Pero sí hay un espacio de pivotaje de, bueno, si se necesita, tendrás que, en vez de trabajar eso que tú quieres, trabajar con otras herramientas por ahora, etc. Pero sí, sí cuida mucho a los trabajadores. ¿Sabes qué? Me parece brutal que, o sea, tu experiencia, porque creo que hay muchas personas aquí en España, obviamente son españoles, que no toman esa decisión que tú tomaste, decir como que mira, las carreras que me gustan, cuál es la que va a tener salida y, por tanto, me va a generar ingresos, sino como que se empecinan en una carrera, que es mi pasión, que, sabes, que a lo mejor, ok, te puede gustar, pero que si tú piensas con cabeza fría y vas a la realidad, quizás no te vaya a dar mucha salida y creo que es parte de, sabes, como esta gran crisis que hay aquí en España y que hay mucha gente graduada que tiene un título, que tiene un máster, pero no consigue empleo, tiene cero experiencia y en el momento en el que la necesidad te lleva a tienes que buscar un trabajo. Entonces, claro, se ponen en contra del mundo porque, bueno, tengo una carrera, tengo un máster y me toca trabajar de esto que a mí no me gusta. O sea, yo quisiera entender como por qué tú decidiste o por qué tomaste la decisión así. No sé, creo que hay una forma diferente en que los jóvenes en Venezuela, claro, a lo mejor es que estamos rodeados a tantas cosas, tantos problemas y aquí es como que tienes más comodidades, no sé, la forma en que te criaste, qué sé yo, pero ¿qué te llevó a tomar esa decisión de como que, mira, tengo que buscar algo que me sirva y listo, antes que a otras carreras que a lo mejor me gustan pero no van a tener salida o no me van a reportar un beneficio ahora? Bueno, yo sí te comento que, o sea, yo fui criada con una especie de optimismo, supongo. Mi mamá siempre me dijo, Rebeca, en la vida uno tiene que intentarlo. El no, ya lo tenemos. Entonces, como que me decía, tú eres inteligente y tú lo que tienes es que mirar en cómo hacer las cosas bien pero también de forma inteligente. Y, bueno, en mi caso yo creo que yo miré de forma objetiva qué iba a tener salida y qué no, ¿vale? A mí también me gustaba, por ejemplo, el arte. Justamente yo cuando estaba en bachillerato me encantaba el arte, pero empecé a buscar realidades, o sea, empecé a buscar quiénes han tenido éxito en el arte y me di cuenta que a nivel, o sea, en números eran muy pocos. Y me di cuenta que a mí, por lo menos, como me gusta crear, también puedo crear de otras maneras. No tiene que ser a través de una pintura o una escultura, puede ser también a partir de desarrollo de aplicaciones, desarrollo de páginas web. Y entonces ahí descubrí ese mundo que no era una cajita pequeñita, es un mundo gigante que es la informática. Y, bueno, yo creo que, como te digo, un poco ese optimismo, ese también pensar, bueno, no me va a rendir, vamos a ver, vamos a ver qué se puede hacer más allá de las pocas opciones que tengo o que conozco. Y entonces yo creo que lo que la gente debería tal vez pensar un poco más es en hablarse de forma realista. Y segundo, también atreverse, no tener miedo a intentarlo, porque yo he conocido muchas personas que dicen, no, yo informática imposible, yo no podría trabajar en eso nunca, jamás. Pero luego están en el ordenador y luego, por ejemplo, te hacen un post de redes sociales que está súper chulo y que llevó muchísimo tiempo. Y luego entienden muchísimos sectores que están súper relacionados a la informática. Entonces, bueno, yo creo que es un poco abrir de vida que me gusta. Sí, eso me parece una suma genial, ¿no? Como que realismo, optimismo y dar el paso. Creo que a veces, muchas veces, muchas personas, y a veces nos pasa también a nosotros que nos detenemos por el miedo, por, ¿sabes? Las consecuencias, la decisión de qué vamos a hacer. Pero si no te atreves, no vas a saber si resulta o no. Creo que eso es primordial. Tienes que atreverte y ver si resulta o no. Perfecto. Y me parece genial la experiencia. Después que terminaste las prácticas, me imagino que inmediatamente no te dicen como que, bueno, vas a seguir, sino como que te haces el proceso de, bueno, hasta aquí es la práctica, hasta tal día. En ese momento, ¿te habían adelantado algo? ¿Tú pensaste que, mira, quizás puedas seguir aquí? Habías estado como que, bueno, voy a buscar opciones porque ya va a vencer a tal fecha. Mi práctica está aquí en esta compañía. ¿Cómo lo manejas de esa parte? Pues yo, justamente, o sea, me llamaron. Estaba, de hecho, saliendo con mis compañeros de trabajo, que estábamos en la oficina en aquel tiempo, ¿no? Salí con ellos y íbamos a almorzar y me llamaron por teléfono y fue la empresa diciéndome, hola, Rebeca, hemos decidido contratarte. Y yo súper feliz y lo celebro en ese momento. Yo no vi ninguna pista así como tal, pero yo sí creo que también eso se puede sentir. Ese fue un ambiente de trabajo muy, yo creo que también muy afortunado para mí de tener. Yo creo que si va a ser negativo probablemente uno se da cuenta. Y en ese caso siempre es bueno tener opción B, opción C, de todas las que necesitas. Sí. Yo en ese momento no las tenía, pero me las estaba ya pensando. Y para eso, LinkedIn. No sé, dependiendo de qué carrera cada una persona esté trabajando, ¿no? O sea, o que haya elegido. Yo creo que LinkedIn es una herramienta fabulosa para buscar oportunidades de trabajo. Y bueno, también hay muchas más, Indeed, etc. Yo creo que siempre es buena idea estar al tanto, estar registrado en esas plataformas, tener alertas por si acaso. Y incluso hacer entrevistas, que no pasa nada, nadie te va a decir eres un traicionero. No, siempre es bueno tener algún tipo de perfil actualizado en LinkedIn o en Indeed, .com, etc. Y tocando un poco el tema de LinkedIn, porque, no sé, creo que muchas personas, yo también lo viví cuando llegamos aquí a España, como que Infojobs es lo primero que la gente te dice. Pero claro, creo que LinkedIn ha ganado como más popularidad. ¿Tú crees que en LinkedIn es mejor uno como ir directamente y decir, mira, ofrecerte o esperar o buscar como las opciones que haya disponible e ir aplicando? ¿Cómo crees tú que funciona mejor? Buscar 100%, o sea, buscar 100% tú mismo. O sea, yo, el trabajo actual que tengo ahora mismo, que llevo ya 3 años trabajando con esta empresa que se llama Iberus, yo los he encontrado en su oferta que habían publicado en LinkedIn. Y como había aplicado a Iberus, también había aplicado muchísimas más. Yo, mi forma de haber aplicado trabajos, yo creo que es bastante eficiente. Yo simplemente aplico, o sea, pongo un filtro de los roles que a mí me gustaban en ese momento y las ciudades. Y yo apliqué a todo. Así apliqué a todos los que podía. Todo lo que permitían también la aplicación directa. Es como que con tu perfil y ya tienes cargado el currículum, ya era súper rápido, era un clic. Eso te agiliza todo el trabajo. Y ya luego, cuando me contactaron de vuelta, los que me contactaran, yo ya ahí me tomaba el tiempo para revisar un poquito más, estar más preparada, conocerlos un poquito más, etc. Y ya luego en la entrevista a ver si cuadraba o no bien. Yo creo que esa es la mejor forma de buscar trabajo hoy en día, tampoco tardar mucho tiempo. O sea, a mí me parece bonito si tienes ya un sueño de una empresa en la que quieres trabajar. Yo creo que para algunos sí les puede funcionar de tomarse mucho tiempo para aplicar solo a ese. Pero yo recomiendo aplicar a muchísimos y ya luego filtrar de los que te contesten. Sí, esa sería como la parte de realismo, ¿no? Como que, ok, puede ser que quedes con esa empresa con la que sueñas, pero mientras tanto puedes aplicar la mayor cantidad de veces. Exacto. Y además, hay que pensar que el tiempo pasará igual. O sea, imagínate, tres meses buscando trabajo, porque el trabajo tiene que tener exactamente todo lo que deseas, todos los requisitos que tienes. Pero, ¿qué tal? O sea, si en vez de esperar esos tres meses consigues un trabajo por ahora, que no lo tiene todo, pero bueno, tiene varios checks de tu lista. Eso es lo mejor. Y es un trabajo, ¿sabes qué? Y es un trabajo. Yo siempre le digo a las personas españolas que yo conozco que en Venezuela nadie planifica quedarse empleado ni quiere estar desempleado. Es como que, ¿sabes? Siempre estás pensando en tener un trabajo y cuando ya lo tienes tratas de mantenerlo. Y si te vas a ir, casi que tratas de extenderlo más que puedas en uno hasta que ya tengas uno asegurado y te vas al otro. A diferencia de, aquí a mí me chocó mucho eso de las personas que, no, me quiero quedar en el paro y casi que lo planificaban. No, me voy a echar dos años y tal. Y yo como que, ¿cómo? ¿Cómo vas a planificar quedarte desempleado? ¿Sabes? Esa idea todavía para mí es impresionante. Te voy a contar algo curioso. Yo estudié informática, pero no seguí la carrera. Yo estudié informática a nivel técnico medio. No sé si en Venezuela tú conociste que había unos liceos cuando ya uno estudiaba el bachillerato, cuarto y quinto año, que se llamaban escuelas técnicas medias. Que, no sé si habría un equivalente aquí en España, pero era así como si fuese la introducción al TCU. Y yo estudié informática. Estoy hablando del año 2004. Y yo estudié programación. Claro, era un poquito más amplio, ¿no? Era programación y era también un poquito de hardware. ¿Sabes? Desarmábamos una computadora, íbamos a instalar el sistema operativo, todo eso. Pero yo no seguí. Entonces, ¿qué es un data scientist? Si tú lo tuvieras que definir. Vale, sí, te lo explico. Un data scientist es, en español, un científico de datos. ¿Cuál? Y se trata, sí, de una persona que su tarea principal es entender los datos, analizar los datos y con esos datos de la empresa o de cada caso, hacer modelos de machine learning para añadir valor a la empresa o al problema de negocio que tengan. Entonces, como bastante amplio la cantidad de tareas que pueda hacer, pero el objetivo principal es usar inteligencia artificial para añadir valor a la empresa y al modelo de negocio. Y, finalmente, por supuesto, ya sea, por ejemplo, acelerar los tiempos de procesamiento de algunas tareas o predecir si un cliente potencial se va a convertir en cliente o no, en qué tanto predecimos que va a ser, se va a quedar con nosotros ese cliente o qué tanto dinero va a gastar ese cliente. O, bueno, otros casos que estamos ahorita desarrollando más es con la IA generativa, aplicar soluciones de IA generativas en forma de chatbots y modelos multimodales para que tengan un asistente privado en su empresa para que, en vez de, por ejemplo, desarrollarte un documento de cuatro páginas desde cero, pues, ya tengas como un primer borrador y la persona, pues, lo tome y pueda hacer sus ajustes como una especie de copiloto. Entonces, al final, un data scientist necesita entender el negocio y los problemas de negocio para luego aplicar soluciones de IA y añadir valor en lo posible. Vale, y la parte de la inteligencia artificial, ¿la viste también durante las prácticas o eso fue después? Pues, te comento, ¿no? O sea, yo vi la inteligencia artificial por primera vez, yo por mi cuenta, porque había iniciado un proyecto que se llamaba Riley Writer y era una aplicación para invidentes, las personas con visión limitada. Y era para que pudieran tener una especie de asistente en tiempo real de qué es lo que tenían las personas invidentes en frente de ellos. Y yo, a partir de ese proyecto que empecé a desarrollar, descubrí la inteligencia artificial de forma, por mi cuenta, o sea, totalmente autónoma. Y fue por ello que más adelante, pues, decidí entrar a la carrera en informática y allí, en ingeniería informática de la Universidad de Sevilla, yo elegí una mención específica de inteligencia artificial. Entonces, pude ver inteligencia artificial en varias asignaturas por un par de años. Es un poquito más especializada en lo que es ciencia de datos y específicamente inteligencia artificial. ¿Y qué opinas tú de eso que se comenta ahora que la inteligencia artificial acabará con algunos trabajos? O también esa opinión de que como que en el futuro, o lo que va a salir más en el futuro, es como saber cómo meter los datos en una guía para que funcione. Como que saber qué específicamente escribir para que te dé los resultados que realmente quieres. Porque a lo mejor, ¿sabes? Los ejemplos que hemos visto hasta ahora de este tipo de inteligencia artificial creativa, en las que tú le metes un comando y te generan una imagen, te generan un texto, todo eso. Tú crees que, uno, si realmente las guías van a acabar con algunos trabajos, o por el contrario, más bien pueden abrir el mercado para otro tipo de profesiones. Y si realmente va a ser esa opción de que, mira, en el futuro lo que necesitas saber para tener salida es cómo hablarle o cómo darle los inputs a la inteligencia artificial. Vale, yo creo que en este caso ambas cosas son muy posibles. O sea, yo creo que sí que va a haberse afectado una cantidad importante de tipos de empleos, ¿vale? Que van a verse directamente, no digamos que impactados, pero sí, sin duda va a cambiar, va a cambiar ese tipo de empleos, ¿vale? Uno de ellos es, por ejemplo, el soporte. El tener a una persona que necesitas que te resuelva una incidencia por teléfono, ¿no? O sea, los agentes combinados, o sea, cuando digo agentes, quiero decir como los modelos de lenguaje, LLM, combinados con voz sintética, pueden entablar una conversación contigo. Y, efectivamente, ahora también lo tiene. Entonces, sí que va a haber un impacto palpable, que ya se está viendo. Pero a la vez, también creo que se abren muchísimas puertas y muchísimas posibilidades de nuevos trabajos y también de posibilidades de montar negocios a una velocidad jamás antes vista y de forma todavía mucho más barata que antes. Entonces, también quisiera comentar que la inteligencia artificial todavía no es perfecta. Y no se tiene de todo claro si va a ser superior al ser humano como algunas empresas están tratando de vender, ¿vale? Yo creo en lo particular que seguirán por muchos años siendo copilotos y nosotros seguiremos siendo los pilotos. Y lo que vamos a poder es tener esta herramienta disponible cada vez más barata y más accesible, que nosotros podremos utilizar para acelerar nuestros trabajos repetitivos, que sean como molestos o que llevan demasiado tiempo y que tampoco añaden tanto valor. Para nosotros liberar ese tiempo y tener mucho más recursos, tanto yo personal como en general, para nosotros dedicarnos a lo que tendría más impacto en el negocio, a decisiones más estratégicas, a pensar en cosas que tendrían muchísimo más mejores resultados en el negocio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si una persona tarda 5 horas en hacer un documento especificando la documentación de un código, por ejemplo, en vez de tomar 5 horas para documentar un código, yo puedo utilizar un asistente que va a leer mi código y va a crear esa documentación. Y yo le voy a echar un ojo y en vez de dedicarle 5 horas, voy a dedicarle una hora ajustando, etcétera. Y ya me quedan 4 horas para yo ahora pensar en problemas de la empresa. Tal vez es que estamos perdiendo 30% de la producción en errores de otra índole. Entonces, puedo dedicar ese tiempo a eso y a pensar con los stakeholders, a las personas de negocio, cómo podemos añadir más valor, etcétera. Y también creo que se van a crear muchos trabajos porque ahora estos modelos hay que mantenerlos. Hay que también hacer un reentrenamiento. Reentrenamiento pocas veces sucede en la práctica, pero tenemos que ajustar estos modelos para que puedan comunicarse con los documentos de la empresa de forma privada. Eso sí lo estamos haciendo mucho en mi empresa. Entonces, sí que están saliendo nuevas oportunidades, tanto de trabajos nuevos en empresas, como también posibilidades de montar nuestro negocio mucho más rápido que antes. Sí, yo he visto también esa parte, incluso aquí en España hay muchos llamados telemarketing y ahora incluso a veces te llaman una voz así y toda, hola, te llamamos. O sea que hasta los telemarketing se van a quedar sin empleo. Pero coincido contigo, yo soy traductor, es lo que hago en mi trabajo y coincido que es eso. Tú puedes utilizar una herramienta para acelerar los procesos, pero siempre hace falta que pase, como en el caso mío es proofreading, que es como revisar que tenga sentido, que esté bien contextualizado, que esté el verdadero mensaje. Porque si bien han ido mejorando, sobre todo la parte de los traductores, ha ido mejorando muchísimo a de como era antes Google Translate, que te podía hacer un desastre. Y claro, hay más opciones, hay más competencias, pero siempre está el valor añadido que le puede agregar el humano haciendo la parte de, mira, esto está en orden, tiene el guardado de contexto, transmite el mensaje que se quiere transmitir. Y en mi trabajo, claro, no todo puede pasar por el internet, hay una parte que tiene que ser obligatoriamente manual y entonces creo que ahí es donde tenemos que encontrar el balance. Yo diría que, claro, en el sector en el que yo estoy, es como que esa amenaza está ahí siempre latente, ¿sabes? Porque hemos pasado de, mira, voy a usar un Google Translate a que tú lo pones en el móvil y de una vez, ¿sabes? Le hablas, le contesta a la persona, la persona te contesta a ti y te hace la interpretación inmediatamente. Entonces, es como ese balance. No podemos dejar que, mira, ignoramos esto, sino que tenemos que ir aprendiendo a cómo que sea nuestro copiloto, como dices tú. Agiliza los procesos por un lado y nosotros por este lado seguimos en la parte que es como el valor que le podemos añadir. Así que coincido totalmente contigo en la parte de la inteligencia artificial. Cuéntame, ¿cómo es vivir en Sevilla? Y si me puedes decir dónde vivías en Venezuela, ¿qué te parece? ¿Siempre has estado allí, no has estado en otra ciudad? A ver, sí, solo he vivido en Sevilla. Como te he dicho, sí viví un año en Budapest, en Hungría, muy distinto. Y me encanta. En Venezuela yo nací en Caracas y viví toda mi vida allí, o sea, los 21 años que estuve allí, en Caracas. Y, bueno, muy distinto. O sea, Sevilla es muy bonita. Yo diría que está muy bien cuidada. También tiene sus áreas, o sea, sus espacios un quítico más, como dicen, un poco más chungos. Pero en verdad yo diría que el 80% de Sevilla está súper bonita, súper romántica también. Y no es tan grande como Madrid, no tiene tanta actividad como Madrid. Ahora se está haciendo más famosa que antes. Cuando yo llegué, yo notaba a Sevilla como más tranquilita, mucho más tranquilita. De hecho, hay personas que suelen decir que Sevilla es un pueblo muy grande, un pueblo grande. Y que al final muchas personas de los pueblos, de alguna manera, vienen para acá por trabajo, etc. Entonces se siente esa forma de vivir y de hablar y de todo. Y, bueno, hace mucho calor en Sevilla en verano. Mucho, mucho calor. Eso yo lo aviso siempre. Por si hay personas que quieren venir en agosto, que lo tengan presente. Lo bueno es que hay rociadores de agua en el centro. Puedes hacer algo de turismo y te refrescan así de repente como si fueras una planta. Puedes en el agua. Sí, sí. Y en invierno, ¿sientes que hace mucho frío o es más manejable, por ejemplo, que en Madrid o al norte de España? Yo diría que es mucho más manejable que Madrid y que el norte de España, pero se hace calor también. O sea, tienes que tener tu chaqueta. Yo, en el caso, yo soy muy friolera, ¿vale? Como caribeña que soy. Entonces, yo los primeros años estaba con mis térmicas. A veces me colocaba dos térmicas. Wow. Así que no. Ahora ya me he acostumbrado un poquito y con una térmica y un abriguito así estoy súper bien. Así que no hace tanto frío, pero sí que hace. Y cuéntame un poco de esa experiencia en Budapest. Eso lo hiciste con el programa de Erasmus. Ah, sí. Tampoco, claro, para mí también yo lo escucho, lo he leído por allí, no sé exactamente cómo funciona. ¿Es un programa al que puedes acceder o al que tú accediste, en el caso de tu experiencia, estando en la FP o estando ya en la universidad? En la universidad, o sea, sí que es posible entrar al Erasmus, o sea, una especie de Erasmus de prácticas con AFP, ¿vale? Yo en ese momento no apliqué, sino que apliqué fue cuando entré a la ingeniería informática. Pero sí que de hecho de mi clase de la AFP, o sea, hubo dos personas, dos compañeros de clase que se fueron a Holanda para hacer las prácticas. Lo único es que ellos se graduaron un poco después. O sea, porque como parece que por los trámites, la burocracia, tenían como que alargar un poco más, no sé, su año escolar. Entonces se graduaron un poquito después, pero la diferencia fueron como tres meses o no mucho. Así que bueno, eso sí que se puede hacer, pero bueno, contando con eso. Yo en mi caso me fui a Budapest con el Erasmus, con la universidad, ¿vale? Cuando estaba en el tercer año de la ingeniería informática y estuve allí un año entero. Bueno, realmente año escolar de diez meses, pero llegué antes y un poquito después para disfrutar el año entero. Y súper chulo. Y en el programa Erasmus, mientras estás allá, ¿estudias? O sea, ¿es como si fuese un intercambio o haces prácticas? ¿Cómo? En mi caso, o sea, con la ingeniería informática era solo estudiar. Entonces entras como en una especie de concurso a través de tu universidad, ¿vale? Y aplicas con tus notas. Eso también lo tienen como punto condicional. Al final, allí ponen como una lista y se quedan con los que tienen mejores notas. O sea, por cada destino se van a quedar con un top X de personas con el mejor puntaje de condenación, o sea, la mejor media. Promedio. Esa es la palabra, promedio. Y claro, yo elegí Budapest porque yo sabía que era una ciudad muy, o sea, muy famosa, muy cosmopolita, pero también era más barata que otras ciudades como Ámsterdam, París, etc. Entonces quería una ciudad que fuera un poco más económica, pero que también estuviera cerca de otros países y otras culturas, que yo también tuviera la oportunidad de viajar alrededor. Por eso elegí Budapest. En aquel momento era más barato que ahora. Me han dicho que justo este año y el año pasado parece que hay mucha inflación, ¿vale? Y se ha vuelto un poco costoso. Pero cuando yo fui, o sea, la cerveza valía que había cerveza. Bueno, yo aquí no estoy promoviendo el consumo del alcohol, pero la cerveza costaba 10 céntimos, algunos. Wow, imagínate. Y yo, bueno, qué bien. Claro, ¿y cómo hiciste con el idioma? O sea, ¿era fácil comunicarse? ¿Usabas el inglés? ¿Había gente que hablaba español? Yo usaba el inglés solo, o sea, yo solamente aprendí inglés como tal para aplicar a esta oportunidad de Erasmus. Allí en la universidad, cuando tú aplicas a la ciudad que quieres, tienes que saber uno de los idiomas que ellos tienen por cada sede, por cada universidad. Entonces, tenía Budapest, había otra universidad, pero yo apliqué como la más grande para informática. Y me decían que tenía que saber inglés al menos B2. Y creo que tenía húngaro, pero húngaro obviamente no voy a aprender, así que aplique con inglés. Pero es verdad que hay ciudades que están, por ejemplo, en Francia, y en Francia sí que te permiten el francés en vez del inglés. Entonces, cada universidad, pues, pueden tener dos opciones, o a veces una única, pero normalmente tienen inglés y el idioma que ellos hablan ahí. Y en el programa Erasmus, ¿estudiabas siempre, o sea, cuando ibas a estudiar, eran compañeros también de Erasmus, o eran compañeros también ahí locales de Hungría? Ambos, en mi caso eran ambos. Y yo, bueno, te comento, yo el primer, o sea, el primer semestre, la primera mitad del año, estudié así en persona, porque fue justo en 2020. O sea, terminamos verano del 2020 y allí como que se liberaron las cosas, abrieron todos los bares, las discotecas, todo abrió de nuevo. Y la universidad también pidió que todo fuera en persona, ¿vale? Y entonces, ese primer semestre, los primeros cuatro meses estuve siempre yendo en persona, hasta que de repente ya sí dijeron que no, que teníamos que volver de nuevo a online. Pero, bueno, lo chulo fue tener esa oportunidad esos cuatro meses, ir a clases y ver a todos los compañeros, tanto locales como Erasmus, había muchos. Y había españoles, había también, había latinos también que estaban haciendo el Erasmus, había muchas personas de Ecuador, curiosamente, de Latinoamérica. O sea, cuando miraba a las latinas, había muchos de Ecuador que venían directamente de allí, de Ecuador. Y, bueno, por supuesto, gente de Europa, finlandesa, tenía una amiga finlandesa, franceses muchísimos, estuvo muy chulo. Claro, y lo bueno del Erasmus es que puedes conocer a gente a través de las clases cuando vas allí, incluso también online, porque estábamos viendo las clases online. Pero también ellos hacen muchos eventos, como quedadas, etcétera. Entonces, allí tienes la oportunidad, aunque no sean compañeros de clase, ellos como que se registran en esto que se le llama, no me acuerdo, pero es como una organización para actividades de Erasmus. y entonces te envían correos, envían Whatsapp, tienen su grupo de Whatsapp. Entonces, siempre hay algo que está pasando, o sea, alguna fiesta, algún evento, a veces quedadas en el día, almuerzos, muy chulo. Qué bien. Qué bien. ¿Aprendiste algo de húngaro un poquito? Sí. Aprendí. I can check a tree, que significa salud. Cuando vas a tomarte algo y dicen salud y todo, con su botella o con su vaso. Qué bien, qué bien. Eso también me parece a mí que es una experiencia enriquecedora, o sea, vivir fuera de tu país. Obviamente nosotros estamos dentro de ese grupo porque nos hemos obligado a irnos a nuestro país, pero esa experiencia de estar fuera de tu casa, estar en otro entorno, enfrentarte a situaciones que no conoces, conocer a gente de otros países, de otras culturas, es una experiencia muy enriquecedora que al final te abre los ojos a muchísimas cosas, que a lo mejor si siempre has vivido en tu entorno, siempre estás en el mismo sitio, siempre estás rodeado o en tu zona de confort, no vas a obtener esa experiencia, no vas a tener ese aprendizaje y vas a ver la vida, evidentemente, de otra forma. Después de Hungría regresaste y ya en ese momento, ¿cómo es el timeline? Tú regresaste y ya ahí estabas en Iberus, ¿ahí te dieron un permiso o después de ahí fue que entraste a Iberus? Pues cuando yo volví todavía no había terminado la carrera porque me faltaba el TFG, que es como la tesis final de la informática, de la ingeniería informática. Y nada, entonces en ese momento como solamente tenía que hacer la TFG y un par de asignaturas que iban a ser sencillas, pues iba a tener demasiado tiempo disponible y yo ya tenía claro, al volver del Erasmus a Sevilla, yo ya trabajar, aunque sea a tiempo parcial. Y entonces fue en ese momento cuando primero disfruté mi verano después del Erasmus. Cuando vuelvo aquí en septiembre fue cuando empecé a buscar, bueno, en agosto. Finalizando agosto ya empecé a buscar y fue cuando me han contratado finalmente en Iberus en septiembre de ese año, en 2021. Y entonces estuve trabajando a la vez que terminaba mi TFG y esa par de asignaturas de la carrera. Y lo bueno de mi empresa es que es remota, ¿vale? O sea, ellos tienen oficinas en Zaragoza, que es un edificio grandísimo. También tienen oficinas en Madrid, en Valencia, en varias ciudades. Pero en Sevilla no tienen. Entonces me hicieron el contrato completamente remoto y fijo también. Y a día de hoy todavía no han puesto oficinas. Así que sigo en remoto. Excelente. Qué ventajas y qué alegría, ¿no? De verdad que te felicito porque si no te hubieses atrevido, si no hubieses hecho el esfuerzo y no te hubieses tomado la decisión con optimismo, con un poco de realismo, a lo mejor no hubiese sucedido nada de lo que ha sucedido hasta ahora. Así que de verdad que es admirable y te felicito por eso. Entonces, entrando un poco al tema que nos duele a todos, ¿no? Es Venezuela, sobre todo los que estamos fuera de allí. ¿Has vuelto a Venezuela desde que regresaste? No, no he vuelto, no. Vale. ¿Y tienes familia allá todavía? Sí tengo todavía familia. O sea, yo creo que la mayoría de mi familia es cercana. Es que la tengo aquí en Sevilla, pero todavía también tengo, sí que tengo familia allí. Y me duele mucho, me duele mucho lo que está pasando. Pero también tengo fe, ¿sabes? Tengo fe. O sea, yo sé que suena cliché, hermano, tengo fe, pero de verdad que tengo fe. Sí, mucha gente me preguntaba a mí antes de lo de las elecciones, ¿no? Y yo decía, antes decía, perdí toda esperanza con Venezuela. De hecho, ¿sabes? Es como que uno lo bloquea. No quiero saber más nada porque me voy a poner mal. Pero cuando vi, ¿sabes? Como que había posibilidades, no de que reconocieron los resultados, porque yo siempre le digo a la gente como que eso era lo más común. Lo normal es que no reconocieron los resultados. Lo interesante o lo sorpresivo sería qué pasará el día después. Entonces, claro, se dieron las situaciones que se dieron, la estrategia de lo de contar las actas, en donde participó mucha gente, y eso fue lo sorpresivo. Entonces, claro, yo tengo fe que de aquí, por lo menos a enero, pueda pasar algo. ¿Tú qué piensas de lo que ha acontecido hasta ahora? No sé si te metes mucho en la parte de la política, si estás al tanto. Sí, está. ¿Cuándo vemos esas similitudes de lo que ocurrió en nuestro país con algunas cosas que están sucediendo aquí en España? ¿O es muy, crees tú que es muy alarmista o alocado decir que España va por el mismo camino que Venezuela? Yo personalmente no creo que es muy alarmista pensar y encontrar patrones. Es que están allí, que objetivamente existen patrones de similitud. O sea, yo te voy a colocar esto así. Un país que la mayoría de sus instituciones públicas están siendo lideradas por personas del mismo partido político. ¿Quién es España o es Venezuela? En este caso, ahora mismo, a día de hoy, es España. Todos los dirigentes son del PSOE, no todos, pero la gran mayoría. Estamos hablando del Banco de España, estamos hablando del Fiscal General, estamos hablando de... De hecho, muchas personas que también ahora han estado involucradas, según parece, en casos de corrupción, de la mano con el chavismo, de la mano con la dictadura. Yo creo que aquí no estamos viendo alucinaciones, yo creo que son cosas que son factibles. Luego también la influencia en los medios. Bueno, yo creo que hay similitudes, que hay cosas que están sucediendo y que no parecen ser buenas para un país que quiere ser distinto a Venezuela, digámoslo así. Así que bueno. La pregunta es esa, si quieres ser distinto, ¿no? Ahora que tú estás en el mercado laboral, ¿tú crees que en España se pagan muchos impuestos? Sí, o sea, yo sé que hay otros países en Europa que pagan todavía más impuestos, pero es que es una barbaridad, sí se están pagando muchos impuestos y ahora están como bajando el mínimo de considerar una persona rica, cuando obviamente no es rica, una persona que tiene, ¿cuánto está ganando? 50.000. O sea, creo que era 50.000, tengo que verlo, pero al año, para nosotros al comienzo, siendo un inmigrante, eso te suena fenomenal, por supuesto que sí, pero eso no permite que un país sea considerado rico, más bien todo lo contrario, si cada año que pasa, o cada cierto tiempo que pasa, tú estás bajando esa mínima de considerar a alguien rico, es que al final todos estamos siendo más pobres. Entonces bueno, yo creo que hay que estar en busca con eso, porque los venezolanos lo tenemos claro, o sea, nosotros los cubanos nos dijeron, cuidado con Chávez, cuidado con las políticas de este grupo, que hicieron que Cuba se convirtiera en Cuba, y no queremos que Venezuela se convierta en Cuba, ¿qué pasó? Tuvieron que pasar tantos años para nosotros darnos cuenta de que Venezuela sí se ha convertido como Cuba, incluso peor. O sea, nosotros los venezolanos pensábamos que Venezuela no iba a llegar a donde ha llegado, porque tiene petróleo, porque es un país súper rico, con minerales, que no es una isla, etc. Pero el problema es subestimar la capacidad de destrucción de esas políticas, que se han demostrado una y otra vez que no funcionan, y que al final lo que hacen es crear una nueva élite pequeñita de nuevos ricos que usan a las personas, que usan a los pobres, porque al final no les ayudan en nada, no les ayudan a salir de la pobreza, no les ayudan a tener más educación. Bueno, al final solo se enriquecen ellos y su pequeña familia, y a costa de todos los demás, engañando a las personas. Totalmente, totalmente. Yo te quiero hacer una pregunta, porque yo he pasado como por unas fases, ¿no? Estaba claro, así como que demasiado indignado. De hecho, cuando el año pasado, y también me decepcionó mucho, cuando en 2023, obviamente no obtuvo la mayor cantidad de votos, pero todavía muchísima gente votó al PSOE, que para mí fue decepcionante, porque ya había pasado una serie de escándalos, incluyendo lo del indulto, no solamente el indulto por ser indulto, sino que tú específicamente hayas dicho que no vamos a indultar, y haya pasado lo del indulto. Y a pesar de eso, que una cantidad tan grande de españoles hayan votado PSOE, bueno, eso me destrozó a mí completamente. Y cuando comenzaron las protestas aquí en la sede del PSOE, en Madrid, en la calle Ferraz, yo fui en más de una ocasión, y yo así, pero claro, vienen también los flashbacks, así como que, mira, no está pasando nada, el PP, que es el partido como que el segundo, o el que obtuvo más votos, codeándose con el PSOE, llegando a pactos, entregando, porque en esos cargos que tú has mencionado, de que ahora tiene el control del PSOE, algunos los ha pactado con el PP. El Consejo General del Poder Judicial lo pactó con el PP, el Tribunal Constitucional lo pactó con el PP. Y ahora, lo más reciente, para ponernos al día, es que cambiaron el sistema de elección de los consejos de RTVE, que también me parece que es una pérdida de dinero, para que no necesiten del PP para escoger al presidente, que bueno, ya la presidenta o presidente del RTVE era una chica, una señora del gobierno, del partido, bueno. Eso, ahí vemos otra vez cómo están controlando más, o sea, en la mayor cantidad de instituciones que puedan, no tienen que ser públicas, en este caso, bueno, los medios, en este caso, RTVE, sí, que se supone que es de España, pero ya ves, o sea, es algo como también impresionante ver cómo estas personas socialistas, en este caso, el candidato, que ahora es presidente, ¿no?, del PSOE, había dicho que no iba a hacer muchas de las cosas que ha hecho. Había dicho que RTVE no era del gobierno, no puede ser de un partido, no puede ser de un gobierno, tiene que ser de todos los españoles. ¿Y qué ha pasado? Al final, si han hecho, o sea, si han podido llegar a controlar ese medio, desde el PSOE, habían dicho que no iban a pactar con separatistas, que no iban a pactar con Bildu, y han hecho exactamente todo lo que habían dicho que no iban a hacer. Y el hecho, o sea, el ver que hay personas que seguirían votando por este partido y por estas personas que les están mintiendo a la cara y en ningún momento son transparentes, no sé, a mí me da tristeza, la verdad. Eso me llevó a mí a la siguiente fase, que yo al día de hoy yo digo, España no tiene remedio, porque me parece, de hecho hace poco salió estas encuestas que hacen y, ¿sabes? Todavía, según estas encuestas, que tampoco han salido tan mal en vista de los últimos resultados de las elecciones generales, las elecciones europeas, evidentemente no la del CIS, que también el CIS es un organismo público controlado por el PSOE, dan todavía de que el PSOE, a pesar de todo lo que ha ocurrido desde el año 2019 para acá, a pesar de lo que está ocurriendo en este momento, a pesar de los escándalos de corrupción, sacaría muchísimos votos y por ende muchísimos diputados. Eso me llevó a mí a la fase de, mira, realmente ahorita yo no tengo esperanza de que España tenga compón, porque al ritmo que vamos, yo digo, mira, a lo mejor suena alarmista, pero yo digo que las últimas elecciones, el 2023, fueron las últimas elecciones limpias. No sé, llámame locos, pero eso de Indra, de tener un miembro del gobierno en el consejo de Indra, que es quien maneja los datos electorales, eso a mí ya me suena fatal. Entonces yo estoy ahorita en una fase de que, mira, yo tengo que ver cómo protejo a mi familia, cómo protejo mi dinero, cómo nos protegemos, porque yo siento que muchas personas no han abierto los ojos o están en eso, que también es como un cliché de que es como que, mira, estamos en una situación precaria, los jóvenes no tienen, tienen muchos problemas, no tienen un buen salario, todo lo que tú te quieras quejar, pero bueno, al menos no tenemos un gobierno de derecha. Entonces, ese tipo de mentalidad es, sabes, me llevó a mí a la frustración, a la desesperación y es como que, mira, ahorita yo no puedo cambiar la mentalidad de las personas, yo voy a ver cómo me protejo yo y bueno, no sé qué va a pasar aquí en España, pero ya salimos de Venezuela una vez, si en algún momento este país, sabes, pasa por el mismo proceso destructivo que Venezuela, me tocará irme a otro y bueno, tendremos que echarle pierna. ¿Qué piensas tú de aquí a por lo menos, a Sánchez le quedan todavía por lo menos tres años de gobierno o dos años hasta el 2026? ¿Qué perspectivas tienes tú en vista de todo lo que ha sucedido en tan poco tiempo? Yo, si yo, por varios momentos también he dicho como tú has dicho, o sea, si esto, llega un momento que la gente no despierta, pues tengo que irme, o sea, porque si ya me, si ya emigré una vez, puedo emigrar de nuevo, efectivamente, y por mí, o sea, al final, yo no tendría tanto problema yo personalmente, porque hablo inglés, soy informática, y tampoco le tengo miedo a ir a otra ciudad, a ir a otro país, pero a mí me daría lástima, primero también por mi familia que vive aquí y ellos no hablan inglés, y luego, segundo, por el resto de personas, por las millones de personas que no son conscientes del abismo en el que entrarían, o sea, no son conscientes de la miseria que es vivir en un país así y tener que separarse de sus familias, etcétera, así que me da lástima y efectivamente, yo creo que estos años van a ser decisivos, yo sí creo que las personas están despertando, no sé si a la rapidez que requiere por los tiempos y todo lo que han demostrado estas políticas destructivas en España, pero sí creo que todavía hay una posibilidad, yo sí creo que es posible que las personas en las siguientes votaciones o elecciones voten por un verdadero cambio, lo que pasa es que yo creo que también tienen miedo a decirlo, yo creo que lamentablemente la izquierda extrema que se ha podido meter en tantas instituciones y en tantas campañas de marketing, han logrado pensar a las personas que la derecha es como un monstruo malvado, oscuro, que odia a las personas y que te van a quitar todos los derechos, que yo como mujer ya, bueno, no sé, voy a dejar de existir si ganan la derecha, que bueno, que al final ha hecho que las personas piensen que, bueno, si no voto por izquierda soy una mala persona, por lo tanto no lo voy a decir, puede ser, puede ser también que se esté afectando un poco las encuestas, pero yo creo que sí que cada vez más personas están dándose cuenta de que estas políticas no funcionan. Ahora bien, no sé qué tanto darían, o sea, harían valer su voto, porque también he conocido personas que suelen ser de izquierdas y ahora están decepcionadas y simplemente deciden no votar. No sé si sucedería o no, pero bueno, no sé si, yo sí le daría un tiempo a ver qué pasa en España en un par de años y yo sí creo que en las próximas elecciones si vuelve a ganar el PSOE o cualquiera de la izquierda, yo sí creo que tal vez hay que empezar a planificar otras opciones. Sí, sí, yo lo he comentado con algunos familiares, como que mira, es el momento de ponerse a ahorrar y prepararse para lo peor, ojalá que, y de hecho yo lo decía antes de las elecciones del año pasado, en 2023, en julio, ojalá que España cambie de rumbo, pero si no, prepárate para lo peor, empieza a ahorrar, lo que más puedas dentro de lo que se puede en este país, pero ya, como te digo, estoy en la fase de, mira, no hay remedio, sin embargo, bueno, veo como que se van a reactivar algunas protestas, para noviembre están convocando unas aquí en Madrid, yo, la del domingo, por ejemplo, estando aquí en Madrid, no podía ir, pero tampoco hubiese ido, si hubiese podido ir, porque esta en particular fue de ese estilo protesta música y tal, es como que estás protestando o estás celebrando algo, ¿sabes? Es como que, mira, nosotros en Venezuela vimos protestas que era como que, mira, estamos molestos, estamos enfadados, y ese tipo de protestas son las que yo digo que, bueno, pueden causar, además que no hubo mucha gente, pero bueno, vamos a ver qué pasa, siento que ya tenemos experiencia en Venezuela, pero sí que hay que estar preparados, último, último temita que te quería tocar, que también es algo que nos afecta directamente, porque cuando nosotros salimos a hablar de estos temas, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que hay gente que me dice, no, pero tú eres inmigrante, tú no sabes que el PSOE fue el que hizo que tú estuvieses aquí, y yo como que, perdona, yo vine por mis propios medios y todo lo que he tenido aquí y lo que tengo en este país lo tengo por mis propios medios y mis propios esfuerzos, entonces, claro, ahora hay un tema sensible aquí en España y es el tema de la inmigración ilegal, y me gusta aclarar lo ilegal porque no ha habido una, a veces intencionalmente en los medios y muchas personas que se la pasan hablando dicen que los partidos que critican la inmigración nos están criticando a nosotros que a lo mejor inmigramos de manera legal o venimos con una mentalidad de poner nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y salir adelante y no esperar que, mira, llegué aquí, ve cómo me ayudas, entonces, yo estuve hace poco en Sevilla, estuve por trabajo y no sé si fue mi percepción, yo estuve por el centro, me parecía que había menos ese impacto que se ahora en Barcelona o en Madrid, no se ve tanto inmigración ilegal, no sé si fue mi percepción, había como más orden, incluso te podría decir que había menos indigentes, menos personas en la calle que en Madrid, entonces, tú estás en Sevilla, ¿cómo ves esta parte ahorita de la inmigración ilegal, de cómo eso también recientemente se ha como desbordado y descontrolado totalmente? Yo creo que no debería ser controversial decir, bueno, vamos a ver los antecedentes penales de unas personas que van a entrar a nuestro país, o sea, yo no entiendo por qué eso es tan controversial o tan problemático porque al final tú tienes una familia, tú te tienes a ti mismo aunque sea, tú no, yo por lo menos en lo personal, yo no vine a España para que España se convierta en Venezuela, para volver a vivir la inseguridad, para volver a tener miedo cuando salgo a la calle o que me robe mi móvil, yo no quiero eso, entonces, yo en lo personal creo que lo idóneo para cualquier país es tener unas reglas mínimas de aceptación y no eres una mala persona por revisar que esa persona no sea una persona que luego te va a matar o te va a robar o te va a violar o lo que sea, así que bueno, yo se lo tengo bastante claro, también pienso que por supuesto es complejo y al final entiendo que aquí existen muchos factores en Europa, pero bueno, aquí en Sevilla en particular veo que sí que se están llevando a inmigrantes mucho a los pueblos, entonces hay pueblos que por ejemplo tienen 5.000 habitantes 10.000 habitantes y de repente hay muchas personas que tienen el yihad que están tapados que son claramente musulmanes y familias numerosas yo creo yo creo que eso al final también impacta no digo que a mal pero si no hay un control y aunque sea algún plan lo que están fomentando es llegar a ser ciudades inseguras y no estoy o sea, yo aquí lo que quiero aclarar es que no es que el inmigrante sea un criminal o que haya o que sea solo un criminal por ser inmigrante pero aquí la cuestión es que hay gente buena y gente mala de todos los países y por supuesto que los países que están pasando por crisis hacen que las masas pues se justifiquen al buscarse la vida de forma ilegal ¿no? entonces lo ideal para mantener a Europa segura es simplemente pues verificar que esas personas que están entregando por lo menos no son un peligro para quienes ya viven aquí que eso me incluyo yo y y bueno también tiene lógica que quien haya cometido delitos violentos se ha deportado o sea es que yo no entiendo cómo alguien puede tener problemas con eso en fin yo quiero que mi familia esté segura yo quiero estar segura yo algo que amé de Sevilla cuando llegué es yo poder sacar mi móvil tomarme fotos o sea pasé tantos años en Venezuela sin entender lo que es vivir sin miedo y cuando llegué aquí a España me tomó muchos años yo de sanar un poco ese trauma y por fin ahora hoy en día yo salgo tranquila agarro mi móvil llamo por teléfono mi mamá ahora sí que está un poco más nerviosa diciéndome no guarda el móvil te lo pueden robar y es algo que se está empezando a ver en Madrid en Barcelona como has dicho tengo unas amigas que viajaron a Barcelona y las intentaron o sea las robaron de verdad le quitaron el bolso a una que afortunadamente solamente había maquillaje pero les intentaron robar como tres veces en ese viaje fue de dos días o sea que bueno me preocupan y yo solo quiero que todos estemos seguros al final y aquí hay una comunidad venezolana maravillosa que para mí no es necesario que hay que sean personas con posgrado máster no o sea con tal de que quieran trabajar honestamente porque al final el trabajo es digno dignifica a la persona eso es lo importante y seguir las reglas y al final vivir en una en una sociedad que funcione eso es lo que hay que buscar no es nada del otro mundo es lo que nosotros estamos acostumbrados vivir en sociedad tú en tu vida yo en la mía nos esforzamos y listo yo siempre pongo ejemplo en esos años en los que sabes eran las primeras o las migratorias siempre ponía ejemplo Canadá y Australia si tú querías ir a Canadá o Australia tú podías ir pero había una lista de requisitos tú tenías que tener una carrera tenías que hablar el idioma tenías que pasar un examen médico tenías que presentar tus antecedentes penales porque el país debería tener un plan si tú dices es necesaria la inmigración y estamos viendo que es algo necesario en Europa en la mayor parte de Occidente por bueno el ¿cómo se llama? el invierno demográfico que hay menos población vale pero no le puedes abrir la puerta a todo el mundo porque dentro de todas esas personas van a venir personas que no tienen buenas intenciones entonces lo lógico como has dicho tú es que tú pongas un orden y la la inmigración que tú traigas o la inmigración que tú tengas el deseo de traer sea en función de los intereses del país sea en función de lo que requiere el país cuando en esa época porque ahora imagínate Canadá Australia casi todos los países están con la inmigración también descontrolada en esos momentos para ir a Canadá o para ir a Australia tú tenías que cumplir una serie de requisitos ¿eso es discriminatorio? sí pero es que la palabra discriminatoria no solamente tiene una connotación negativa cuando te escogen para un trabajo discriminaron a los demás porque tú tenías algo que ofrecer tenías algo de valor discriminar también significa separar y cuando nosotros estamos a través de un proceso migratorio la persona que nos revisa nuestros documentos puede rechazarnos y eso es un acto de discriminación pero está en función de proteger los intereses del país yo pienso que no tampoco es nada controversial decir mira pon orden y pon control porque siento que se está saliendo de las manos tú me estás comentando lo de la que tu mamá ahora claro tiene más nervios lo de tus amigas en barcelona bueno creo que poco a poco hemos visto como el tema de la seguridad no al nivel de venezuela pero sí al nivel de por ejemplo cuando tú llegaste cuando yo llegué ha ido también desmejorando y creo que también hay personas que bueno hacen oídos sordos o dicen bueno no es tan malo pero yo creo que sí es un tema no está relacionado completamente pero al haber permitido tú que haya la impunidad a las personas que entran ilegalmente esa impunidad ya que con un registro bueno voy a ver qué más puedo hacer que quede sin castigar y bueno las historias de personas que han detenido con antecedentes a mí me parten el alma con orden de expulsión que matan que roban yo digo o sea por qué si esa persona ya tenía una orden de expulsión no fue ejecutada por qué personas con más de 10 15 20 30 antecedentes siguen aquí o están libremente en la calle eso para mí me parece algo intencional me parece algo que está dirigido intencionalmente para destruir este país para afectar a la sociedad porque al final yo le digo como en Venezuela mira los políticos tienen su seguridad tienen escolta tienen protección quienes viven en carne propia las consecuencias de traer a personas que a lo mejor no tienen una forma de convivir como nosotros no tienen los valores no tienen la cultura que tenemos nosotros somos los demás los demás somos los que nos vamos a calar ese problema somos los que nos enfrentamos a esa situación y al final los políticos viven en su burbuja y bueno yo veo que todo está bien evidentemente tú ves que todo está bien porque tú estás en tu círculo en tu burbuja de protección donde no te enfrentas a la vida real a diario pero bueno yo siento que también por ese lado hará que algunas personas se den cuenta creo que también por esa parte hay personas que han estado cambiando como ese chip de que bueno no vamos a decir nada en contra de la inmigración porque me van a decir racista, xenófobo incluso yo sabes yo digo mira yo soy inmigrante y yo primero que puedo decir lo que yo piense pero segundo de que yo te puedo decir yo vengo y muchas personas hemos venido aquí a trabajar a poner nuestro esfuerzo no porque quiero ayudar al Estado sino porque yo quiero perseguir una prosperidad el bienestar de mi familia tenemos ambiciones que se yo pero bueno creo que también esa es una parte por la que puede ser que la gente cambia un poquito la mentalidad lo hemos visto ya en algunos países de aquí de Europa entonces bueno eso también te lo quería comentar porque al ser inmigrantes a veces nos ponen esa etiqueta como que no tienes que ser de izquierda si eres inmigrante tienes que ser de izquierda si eres tal cosa entonces eso para dejarlo claro antes de terminar quería preguntarte algo una pregunta un poquito más personal tú crees en Dios o eres una persona religiosa yo sí creo en Dios yo justamente fui criada como adventista del séptimo día que es un tipo de cristiano protestante cristianismo protestante y yo en la persona sí que creo en Dios y soy orgullosa o sea de ser cristiana porque es parte de quien soy de los valores que me han enseñado que me han inculcado y que yo en lo personal veo correctos para que una sociedad pueda funcionar de forma respetuosa y y de la mejor manera yo también respeto las religiones de los demás pero sí que creo que bueno que que si me pones a a elegir como a quien veo como a mi pareja por ejemplo o a como quisiera yo criar una familia pues yo pienso en los valores cristianos así que claro sí al principio sí no quiero decir que soy como fanática no sin duda no pero yo estoy de acuerdo con el cristianismo y creo en Dios que bueno entonces yo voy a tomar esta oportunidad porque yo también soy cristiano para orar quisiera orar por tu vida y y para encomendar a Dios bueno España darle gracias a Dios también por por la oportunidad y bueno que permitió esta reunión online entrevista que me parece maravillosa y y si te parece me gustaría orar vale sí vale sí gracias padre señor te doy gracias por este momento padre amado te doy gracias por la vida de Rebeca señor pido que guardes a su familia padre te doy gracias por este país señor por España porque tú nos has traído aquí con propósito señor y porque sabemos que tus planes son maravillosos y tu voluntad es buena agradable y perfecta padre amado señor que tú bendiga a Rebeca en su día a día señor que siempre tenga los ojos puestos de nuestro señor que siga adelante padre con fe sabiendo que nuestra esperanza está en ti señor que sin ti no somos nada sin ti estamos perdidos y padre que nosotros seamos una luz señor seamos la sal del mundo que las personas que nos rodean puedan ver tu gloria señor puedan ver tu bondad tu amor a través de nosotros y puedan conocerte señor de una manera personal y sincera te pido que guardes a su familia en particular en Venezuela señor igualmente te pedimos por Venezuela la situación que está ocurriendo allí padre solamente tú conoces cuando cambiarán las cosas en nuestro país pero que sea en tu momento señor en tu voluntad y lo estaremos esperando padre para celebrarlo con alegría señor te doy muchas gracias padre por este encuentro por la vida de Rebeca señor y por la vida de las personas que van a estar viendo este video señor en el nombre de Jesús amén amén ay que bonito muchas gracias me encanta excelente excelente de verdad que te lo agradezco un montón me parece maravilloso toda la experiencia que nos has contado y todos los temas que has contado y te quiero pedir que para despedirnos que le des un mensaje a los españoles pero también a los jóvenes en vista de bueno todas las cosas que has logrado para cuál sería el mensaje que tú les darías bueno a mí me encantaría pues en lo personal recomendarles de que le echen un ojo al mundo de la informática si si están ahora mismo tratando de reinventarse de buscar una especie de carrera a la cual dedicarse en cualquier momento de de la vida en el que estén si si quieren tener alguna especie de de estabilidad económica etcétera yo creo que lo ideal sería buscar por lo menos en el área de informática echarle un ojo eso es lo que recomendaría porque hay muchísimas hay muchísimos roles dentro de la informática hay desarrolladores web desarrolladores de aplicaciones de aplicaciones hay ciberseguridad hay inteligencia artificial hay mantenimiento de sistemas hay tantos roles dentro de la informática que si les gusta trabajar en el portátil yo creo que tienen buenas posibilidades de encontrar algo que les guste dentro de la informática y y bueno y también recomiendo en general perderle un poco el miedo al que dirán vale y tener un poquito de optimismo dentro de 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 un espacio realista vale pero ese optimismo de mira yo voy a iniciar un proyecto mira yo voy a estudiar esto voy a hacer este par de cursos y y ser también amables con nosotros mismos durante ese proceso siempre recomiendo tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos nuestros mejores amigos o sea o una persona a la que quieres muchísimo porque al final la vida es más bonita cuando nos tratamos con cariño cuando nos equivocamos decimos bueno nos hemos equivocado pero vamos a seguir adelante vamos a mejorar que bueno recomiendo vivir la vida sin tanto miedo al fracaso porque al final todos nos equivocamos todos fracasamos en algún momento la mayoría de las empresas que se crean en algún momento van a fallar vale pero van a quedar muchas personas que aprendieron muchísimo de ese de ese trayecto y de esa experiencia así que bueno perfecto me parece una excelente recomendación en vista claro de la situación en la que estamos aquí y bueno es un es un campo en el que sí o sí en el futuro cercano muchos nos vamos a encaminar por allí porque es como lo que va a abarcar más en el tema laboral así que te agradezco mucho la recomendación que te agradezco y te agradezco ¡Suscríbete!